Las madres de héroes y mártires en Managua recibieron flores de parte del vicealcalde de esta capital porque ellas merecen festejar en amistad y amor el día de San Valentín. Con mucho cariño, estas madrecitas recibieron esos arreglos previos al día del amor y la amistad, las cuales agradecieron el gesto de amor que hizo la comuna capitalina. Crónica TN8 Alegre, feliz, me siento y orgullosa porque me vienen a visitar y se acuerdan de mí, por mandar al comandante, ¿verdad? Claro. Es correcto. Celebrando el día del amor. Celebrando el día del amor y la amistad. Muy agradecida y espero que Dios les pague, porque yo no tengo con qué pagarles, pero Dios sí les puede pagar. ¿Creen en Dios ustedes? Claro, venga. Dios les ama. Amén. Dios les ama. Dios quiera que ustedes todos sirvan de corazón a Él. Gracias. Así lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Con el amor de Cristo.